Oración muy poderosa y de poder comprobado a San Antonio, Santa Marta, San Valentín y Padre Dios para atraer el ser amado a nuestro lado, para alejar intermediarios. Pido permiso al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pido permiso y su bendición para que mis oraciones y deseos me sean concedidos, para que su protección divina no permita que ningún ente negativo busque luz en este hogar, ni se acerque a mi hogar. Pido permiso al Santo Ángel de la Guarda, del hombre que amo. Pido por la protección y bendición de mi Santo Ángel de la Guarda, en el nombre del amor, el poder más grande del universo, por el poder de San Antonio bendito, por el poder de San Valentín. Santos del amor, en nombre de Santa Marta, devuélvanme el amor de esta persona que amo. En este momento dirás el nombre de la persona que deseas esté a tu lado. Tráiganlo de nuevo a nuestro hogar, a nuestro lecho, a mis caricias y mis besos. Yo soy uno con el espíritu del amor, y mi palabra tiene poder, y ese poder disuelve toda mala energía, toda maldad, todo maleficio y toda hechicería, toda brujería, entierro, pensamiento, todo dicho, y todos los actos que hayan separado el amor de mi vida, e impedido mi prosperidad y evolución amorosa conmigo. Confío en Dios Padre Todopoderoso, confío en la fe, en la esperanza, y creo en el amor como el poder más grande del universo. Pido a Dios, a los ángeles, a Santa Marta, a San Antonio bendito, a San Valentín, que escuchen mi oración, y que aten, amarren, liguen y unan nuestras vidas en un lazo de amor, para siempre y por siempre, en sagrado, bendito y divino matrimonio. Que así sea por el poder y la gracia del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Gracias. Gracias.